qué tal gente cómo les va bueno este es un nuevo vídeo de siciliano en su taller espero que estén bien la verdad que hoy fue un lindo día no esperaba que esté así dado que bueno habían anunciado que se venía una semanita de lluvia ya había preparado todo para estar trabajando en determinados lugares pero bueno la verdad que el día ha sorprendido estuvo muy lindo así que bueno espero que el día de ustedes también haya sido bastante productivo hayan podido alcanzar los objetivos y bueno acá de este lado haciendo el vídeo el programita de todas las noches sé que hay muchos amigos que esperan este momento como para intercambiar una opinión charlar un ratito hablar sobre herramientas que es la pasión que nos une si bien ya les dejé un vídeo mostrándole la rx 150 y contándole la historia de ella después mañana por ahí hago lo mismo con la chilera y l 200 pero primero la quiero lavar la quiero vestir para la ocasión para que se luzca también porque es una muy linda moto bueno va después en el transcurso de estos días vamos a avanzar un poco voy a avanzar ustedes y yo ustedes viendo la evolución yo haciéndola del proyecto chilera bc 150 que va a reemplazar en el tiempo a mi chilera 150 que tenía cuando era adolescente salvando las distancias igual vamos a tener una moto más joven y un siciliano más viejo y antes teníamos una moto más vieja y un siciliano más joven pero bueno nada contento contento como digo cada noche con la calidad de amigos que se suman verdaderamente me alegra saber que lo poco o mucho que uno pudo haber aprendido le sirve a alguna persona les agradezco de verdad bueno hecha las formalidades como también digo a cada noche vamos a comenzar con el temita de hoy un videito más para la sesión sección tres en la misma tres herramientas prácticamente iguales de distintas marcas obviamente y voy a empezar a mostrarlas por cronología por cómo llegaron a mí igual ustedes saben que yo hago pequeñas historias de cada una de mis herramientas dado que bueno lo crean o no recuerdo cómo llegó a mí cada una de ellas voy a empezar por ésta esta es una pinza de punta larga es de 8 pulgadas pero era distinta a lo que yo venía trabajando que la anterior a ésta había sido la blackjack que ya la vimos la otra noche en el vídeo de blackjack pero bueno una vez no recuerdo muy bien en qué año pero fue cerca del 2004 2005 estaba dando una vuelta por coto y encontré estas herramientas de estas obviamente está el alicate que no me resultó tan bueno como la pinza universal esta pinza y la pinza de picos curvos que está colgada detrás mío pero bueno vamos a tres en la misma así que vamos a hablar de ésta esta pinza me ha dado mucho resultado en lo que es la electricidad la verdad el precio era bastante bueno en esa época en coto si bien eran herramientas jovistas no habían implementado herramientas de marca como es ahora ahora hace un tiempo que no voy pero la última vez que fui con un amigo que había comprado una bomba en una bomba elevadora y como es un tipo muy prolijo dani si estás viendo esto sos un tipo muy prolijo tenía hasta la factura de la bomba que compró la fotocopia no tuvieron manera de objetar la devolución o el cambio de un producto dado que la garantía no se la podía reparar o no se la podía reemplazar no sé cómo fue la situación la cosa que fuimos atención al cliente con él con mi amigo dani y le hicieron una nota de compra y bueno estuvimos recorriendo un poco obviamente mirando las herramientas además de la línea top home que era la línea primitiva de de coto a la que pertenece esta herramienta ya estaba obviamente stanley black y decker ya es como que se había generado una pequeña ferretería dentro del hipermercado bueno a mí me fue muy útil en todo lo que fue electricidad formó parte netamente de la caja de electricidad los aislantes si bien son de plástico trabajaron siempre muy bien nunca perdieron la adherencia a la herramienta ni tirando porque hay veces que en la electricidad hay que tirar dado que bueno uno hace la tarea del cableado y para traerlos las líneas a veces son de tres cables de 4 milímetros más algún retorno y bueno la pinza de punta ha colaborado muchísimo con su segmento de corte que como digo siempre no perdió el filo tenemos un segmento dentado para algún uso ya sea de prensar algún terminal bueno apretar alguna tuerca en algún caso excepcional y una linda punta para trabajo que se utiliza una pinza de punta bueno esa fue la primera que llegó a mí por aquellos años en segundo lugar tenemos prácticamente la misma herramienta de la línea metz que está ya la estoy mostrando mucho podría haber mostrado la rottweiler también que es exactamente igual pero con los manguitos donde éstas son naranja vienen en rojo y bueno preferí mostrar esta dado que estoy preparando el vídeo de rottweiler y preferí dejarla dado que tiene algunos pequeños cambios a lo que es ésta pero son herramientas de la misma de la misma estirpe de la misma impronta y la misma matriz muy linda esta pinza la verdad me ha dado mucho resultado del juego completo lo he mostrado ha trabajado bastante los aislantes son un poco más anatómicos tiene como más agarre creo que le llaman grip tienen un poco más de grip llamémosle yo el inglés no lo manejo hay algo que me pasó en la escuela técnica que yo nunca me llevé materias sabe si la voy a dejar un poquito al costado si no la estoy revoleando permanentemente yo cuando iba al industrial yo sabía que si yo me llevaba una materia no iba a poder hacer dos veces lo mismo o sea no te no me podía dar el lujo de perder tiempo dos veces con la misma materia con la misma situación dado bueno mi situación económica yo vivía con mi abuela como yo le llamo mi vieja que es la mujer que me crió y no podía darme el lujo de perder el tiempo el dinero porque ir a una escuela técnica más allá de que sea del estado no era nada barato había que comprar hojas me acuerdo las hojas romaní en una época en la escuela en el colegio técnico nos entregaban unas que mandaban del ministerio de educación pero ya estaban amarillentas y traían un sello horrible que decía donación del ministerio de educación y bueno esos esos detalles no alteraban la calificación de lo que uno desarrollaba en el plano dado que bueno no no correspondía pero no era lo mismo eran medias amarillentas después de la hoja romaní tenía un peso determinado estas que mandaba al ministerio eran cualquier cosa después las reglate yo me acuerdo que trabajábamos con escuadras distintos tipos de escuadras y bueno el profesor para corregir las láminas que por ahí hacíamos los que no teníamos los elementos piscini planta y demás nos pedía la herramienta que habíamos utilizado para ver si había algún error si era un error de concepto o un error de medición porque obviamente el transportador o el disco de grados que utilizaba él a veces había diferencias en 1 2 3 grados con lo que podíamos tener nosotros entonces pedía el elemento que hayamos utilizado para hacer la verificación de la lámina bueno dicho esto no sé cómo llegué hasta acá pero yo sabía que no me tenía que llevar materia dado que no podía perder tiempo dos veces con lo mismo volviendo a el tema pinzas esta fue la segunda que llegó a mí de este estilo la descripción es la misma el acero es un poquito más más duro tiene otra terminación otro acabado por ejemplo esta sufre la oxidación esta no pero bueno ya es de la línea mex todo eso vino a colación de que por ahí no pronunció me había ido por las ramas vieron ahora volví yo no sé de inglés porque no sé de inglés porque como yo les estaba diciendo no me podía dar el lujo de repetir dos veces lo mismo siempre fui un dotado de memoria por ahí me faltaron otras cualidades u otras condiciones pero puedo recordar muchísimo cosas que no cosa que no es bueno tener tanta memoria porque uno vive permanentemente en el pasado admiro a veces a esas personas que tienen la capacidad de olvidar rápidamente yo el inglés si bien nunca me lleve una materia que ahí es donde nace la conversación si bien nunca me lleve el inglés los profesores me decían lo felicito tiene una muy buena nota vamos a decir 8 pero desgraciadamente cuando usted salga de acá no va a saber nada porque prácticamente dio la clase de memoria a mí me bastaba con escuchar la clase grabarla y después repetía lo que había escuchado o lo volcaba en una hoja bueno por eso no sé de inglés la verdad tengo una negación con el inglés el verbo to be me lo han explicado 72 veces las 72 veces no lo entendí bueno hecha esa aclaración porque en un momento me había ido por las ramas quise retomar el tema pinzas y me volvió la idea de por qué había pronunciado mal el grip o grill o grip como se llame yo le llamo el contacto o tacto un poco más anatómico de la herramienta entre esta y esta las dos pueden cumplir las funciones de trabajo de una forma muy satisfactoria está la ventaja o la contra que por ahí tenga es que no es de una marca reconocida pero en precio yo calculo que hay una gran diferencia con respecto con respecto a esta después bueno tenemos la robust de robust tengo bastantes o sea un surtido de pinzas esta la compré no hace mucho tengo otra trabajando exactamente igual y verdaderamente la utilizo ya sea en plomería en plomería se utiliza mucho lo que es pinza de puntas también dado que bueno a veces hay que sacar alguna válvula que se quedó trabajada de distintas funciones donde se necesita una una punta larga finita con buen ajuste con buen agarre y verdaderamente no les he dado demasiado cariño de decir nunca la voy a utilizar en agua por una cuestión de oxidación de la herramienta pero robust en esta línea ha dado muy buenas herramientas los mangos o los aislantes como le quieran llamar no son nada distintos a lo que hemos visto en otras herramientas de la línea robust como cuando fue la pinza de punta plana dado que es el mismo juego posee las mismas características bastante anatómicas tiene un tope bastante considerable dado que bueno por ahí en otras herramientas de renombre no los trae y el aislante funciona bárbaro y lo que yo siempre hago hincapié es que el aislante puede ser bárbaro pero tiene que tener la cualidad de que si uno hace fuerza no se despegue o no intente irse de la herramienta no me gustan esas pinzas que uno está trabajando tira y tiene la sensación de que se está desarmando la herramienta así que bueno este sería el surtido que tenemos hoy que tenemos hoy quise decir de tres en la misma tres en la misma para los nuevos amigos la gente que se viene acercando yo la titulé a esta sección de mi canal tres herramientas de distinta marca con las mismas cualidades de dónde saqué ese título yo cuando era adolescente escuchaba un programa en am de un locutor que se llamaba rodolfo fortuna y arrancaba los sábados a la noche y los viernes a la noche después de las 12 y duraba casi hasta las 6 de la mañana en ese programa ponían canciones de la década del 60 70 cosa que siempre me gustó y bueno ponía tres intérpretes de una misma canción la verdad había seis secciones de esas por ejemplo tenía la cortina de bonanza cuando empezaba el bloque que y 30 puntual venían las noticias sonaban tres pib eso indicaba que eran y 30 o 6 pib cuando era una hora exacta y venían las noticias cómo ha cambiado todo hoy en día ya no hay horarios exactos para nada pero bueno esto es un poco una señal de que el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos como decía el amigo ton lupo no mentira desde verdad que lo decía pero me fui de las ramas como hago siempre es una señal de que el tiempo está pasando y bueno mirando todo esto charlando con ustedes compartiendo un poco de mí de todo lo que me costó lograr esto porque cada una de las herramientas que yo he comprado bueno ya más gran grande ya más avanzado en el tiempo por ahí no era tan doloroso ir y comprar un surtido de pinzas de una determinada marca pero por ahí no en esta época pero en la época de blackjack o toda esa onda había que juntar y juntar un tiempito y bueno con los gastos que uno tenía con el vivir cotidiano se hacía difícil verdaderamente se hacía difícil entonces comprar una herramienta lo que yo siempre tuve la teoría que la herramienta genera plata y se termina pagando sola pero bueno eso es con el uso con el paso del tiempo por eso mi consejo a los chicos que por ahí están viendo esto y les llamo chicos hoy en día una persona de 20 años que bueno yo ya estaba cansado de hacer macanas a esa edad es un chico qué sé yo creo que recién están saliendo de la niñez y nosotros por ahí los de la antigua escuela a esa edad ya estábamos cansados de hacer lío pero bueno qué sé yo eso ya es filosofía tano se nota que estás cansado hoy fue un día largo un día largo y bueno con esto cerramos la sección de hoy de tres en la misma muy buenas herramientas cualquiera de estas tres opciones que quieran comprar háganlo les va a dar resultado a veces hay que mirar el tema económico bueno el orden de cómo comprarlas si eso es lo que cuenta es primero la amarillita la top home si la pueden conseguir segundo la robust que está está en venta en easy no hubo otro lugar donde se haya podido conseguir desgraciadamente es como que solamente la comercializa y si y bueno después la meds que ya es una herramienta profesional el tema que estaba hablando el tema que estaba comentando de los chicos que a los 20 años están saliendo de la niñez cualquiera diría estás haciendo una humorada así estoy haciendo una humorada ya ya a esa edad estaba cansado de trabajar de hacer macanas pero no todo cansado mal porque obviamente tenía toda la vida por delante de hecho yo soy un tipo joven pero créanme que estoy cansado hace un tiempo tuve con un problema en la espalda producto de hacer fuerza temprana edad y bueno el médico me dijo usted hace cuánto que trabaja en lo que es construcción obras está poniendo sacando motores y ahora 25 años sin exagerar y sin mentir y bueno me dice tengan cuenta que el hombre se jubila con 30 años de trabajo si la verdad que no tuve 30 o 35 años de trabajo y bueno si es lógico estar cansado entonces nos están faltando esos muchachos que que agarren herramientas que quieran trabajar que quieran aprender que se quieran engrasar que los hay claro que los hay sí pero de 10 ya no son 8 ya no son 9 no son 7 son 2 son 3 hoy en día aspiran a irse del país que bueno está la cosa por ahí un poco complicada pero no vamos a entrar en esos terrenos que este canal no tiene nada que ver con eso o están en la onda computadora pero falta gente que verdaderamente agarre esto que agarre no sé esto y bueno diga vamos a desarmar y vamos a probar y vamos a hacer algún desarrollo de algún motor la verdad sería lindo que vuelva a la escuela técnica y no este sistema de educación que hay que verdaderamente no lo entendí y no lo comprendo yo soy egresado de la antigua net donde se entraba a los 13 años y se salía a los 19 con un título de técnico y bueno con experiencia se hacían pasantías durante el periodo tenían ciertas consideraciones con las con las personas con los alumnos que estén estudiando o estudiando y trabajando y era válido que un taller le de trabajo a un chico con los cuidados del caso por ahí eran épocas más rústicas y yo lo he dicho varias veces estuve en una metalúrgica pesada donde por ahí hoy en día sería un inimaginable pero acá estoy hablando con ustedes me creo que sabíamos cuidarnos de otra manera bueno listo hoy fue un vídeo cortito en cuanto a herramientas porque les hice el vídeo de la zanela y no pude preparar algo un poco más elaborado pero la sección 3 en la misma la hicimos les mando un saludo gracias por el apoyo gracias por la paciencia y bueno acá estoy cualquier duda cualquier consulta siciliano en su taller mis redes ya las conocen así que saludos a los amigos créanme que espero durante el día tener este ratito en el taller después de terminar las tareas y hablar un rato con ustedes saludos